¡Hola hola! Yo soy José Gamer y hoy vengo con un gran video gameplay para mi canal Cracks Si chicos, hoy vengo con un super video muy importante e interesante Hoy te voy a enseñar una configuración muy épica La cual podrás utilizarla con la K47 y con la M1014 Si, con la escopeta larga La verdad esta configuración la usa un youtuber muy reconocido y muy bueno Estamos hablando del gran ASOS, un tailandés o un chinito más que todo Así de que deja tu like y si eres nuevo suscríbete Porque a continuación te enseñaré la configuración que él utiliza para ser un crack La verdad yo la ando utilizando en este personaje y en esta cuenta Ya que está sumamente interesante este video Así de que también te quería comentar que si querías diamantes gratis Abajo en la descripción está el link de esta página En la cual puedes obtener 60 mil diamantes totalmente gratis Como también pases élites, emotes y todo lo demás de una manera gratuita Abajo en la descripción está el link Chicos, la verdad está sumamente genial esta configuración Porque ya la he probado con la K47 y con la M1014 La escopeta larga Y en serio funciona muy épico Puede dar disparos a la cabeza Ya que esta configuración tiene una sensibilidad muy extraña y muy genial Así de que ya verás de que acá se van a venir unas muertes que yo haré Ya que este video es pregrabado y te mostraré las muertes que están súper épicas chicos Así de que este video se merece mucho like Ya que esta configuración muchas personas la han estado buscando Y tú te preguntarás Oye, ¿Cómo sabes que es la configuración del señor ASOS? Pues la verdad, él subió este video Bueno, más que todo subió un video hace como una semana Y prácticamente ahí mostró su configuración Ya que él ajustó la transparencia de su juego Por eso yo logré sacar esta configuración Al igual te dejaré los videos El video oficial de él abajo en la descripción Y también te dejaré en qué minuto enseñé la configuración Pero al igual acá te voy a mostrar un corto video crack Y como puedes observar aquí cargo usando la configuración del señor ASOS Y checa, disparo certero en la cabeza Es un tiro demasiado genial Acá viene otro crack y checa Fue un tiro muy chévere, muy épico Esta configuración te hará un crack La verdad, ya puedes hacer muchos movimientos geniales Con esta sensibilidad muy épica Observa, se ve súper bonito y súper genial esta configuración Yo pensaba de que las configuraciones No tenían nada que ver en este juego Pero la verdad, crack, tienen que ver mucho Así de que, observa Tienes que tener una agilidad y una precisión rápida Pero con esta sensibilidad o configuraciones Ya tu habilidad para manejar la escopeta Cambia demasiado, crack Así de que, a continuación te voy a mostrar la configuración correcta El video donde la muestra Y así de que, lo siento también Si, el video que te voy a mostrar Tiene una baja calidad Pero la verdad, así lo descargué Pero como te vuelvo a repetir Abajo en la descripción te dejaré En qué minuto la muestra en el video original de él Pero al igual, acá te voy a mostrar Un fragmento donde la muestra Acá está el gran señor ASOS Como puedes observar Este es un crack dominando la M1014 Acá puedes observar De que su configuración Él ya tiene bien capacitada Para poder dar headshot en la cabeza A continuación te mostraré Un corto video en donde Él muestra su configuración Pero, te lo pondré en cámara lenta Para que tú la veas Ya que, si tú no quieres ir a ver el video Pues la saques desde acá Acá puse el video en cámara lenta Para que tú observes correctamente Cómo está la configuración Pero la verdad Esta configuración está en otro idioma Crack, así de que Puedes ver sus configuraciones muy épicas Acá te la puse en cámara lenta Acá él puso un bajo nivel de transparencia Para poderse Bueno, para poder hacer movimientos mejores O quizá para Tener más visibilidad en la pantalla Pero aquí puedes observar Que estas son las configuraciones Del señor ASOS 100% real Crack Acá te dejaré también Un corto video Mostrándote Cómo revienta Esta M1014 Con esas configuraciones Muy chetadas Del señor ASOS Así de que Te vuelvo a repetir De que Si no crees Abajo en la descripción Dejaré el link del video De él Y del canal oficial Para que vayas Y lo cheques En el minuto Que yo pondré En la descripción Crack Para que veas De que es 100% real Y seas un crack O aún más Un crack Acá con esta M1014 Así de que Deja tu like Ya que con este video Lo traigo con fines Para que tú Aprendas a jugar Yo sé de que eres Un buen jugador Pero si quieres mejorar Mejorar más Pues utiliza Estas configuraciones Crack Y tú te preguntarás Oye ¿Por qué estás hablando Demasiado raro? Pues la verdad Estoy un poco tranquilo Y narrando el video Un poco más tranquilo En otras ocasiones Tú me has escuchado Hablar un poco más fuerte Pero la verdad Acá Le puse un poco De timidez Al video Pero espero que te guste Mi forma de expresarme En esta ocasión Y chicos Así de que Este es el gran video Que traje el día de hoy Espero te haya gustado Espero dejas tu like Porque la verdad Lo traigo Para ti Con mucho amor Y mucho cariño Para que aprendas A utilizar La M1014 Como se debe Crack Pero antes de irnos Vamos a matar Bueno Más que todo Matamos aquí A un dinosaurio Ya que ese dinosaurio Nos hizo problemas Y pues Lo vamos a tirar Por malvado Así de que Vamos a tirar Ese dinosaurio Y nos vamos Dispidiendo De este video Para que veas De como revienta La configuración Del youtuber Tailandés Espero que este video Sea muy apoyado Ya que Muchas personas Utilizan esta hermosa arma Pero la verdad Yo no la utilizo demasiado Mi arma preferida Es la MP40 Ya que Pues la verdad Tiene una capacidad De bajar más rápido Pero la M1014 A corta distancia Cuerpo a cuerpo Pues ganaría Siempre chicos Pero al igual La MP40 La ventaja Es de que Tiene más rango Pero al igual Espero te haya servido Esta configuración Que te traje Ya que Es una de las mejores Y la utiliza Un youtuber Muy bueno Así de que Deja tu like Así de que Vamos a reventar A este cocodrilo Verde chicos Para que veas De que Nos vamos despidiendo Muy épico Y muy genial De este video Muy llamativo Y interesante Crack Así de que Adiós dinosaurio Y adiós cracks Nos vemos Hasta un nuevo video Espero te haya gustado Gracias por apoyar Crack